Señor Este tema ya lo conocen señores No hay mujer fea Sino mal arreglada La muñequita La muñequita fea Esta noche dice el cielo Y su aguinado para los perritos de cuatro patas Dice O sea para todos los perros Su aguino Esta noche dice La muñequita de España La muñequita fea O sea la muñequita fea La pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desartén En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Así se llama Le llaman la muñequita fea La muñequita fea Y no hay mujer fea Sino mal arreglada Así Esta noche para Juan Morales Para Nicolás Galás Para Silvia Le llaman la muñequita fea Así se llama Siempre se la pasa solita Siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desartén En sus ojos se le ve una soledad Para Alex Ocasma Siempre El famoso Gasparín El triste y sol El inalcanzable Lucas Solideros México y USA Los Ángeles, California De Yesco Esto lo dice Alex Leal De Yesco La muñequita fea Que dice la muñequita fea La muñequita greñuda Vaña y arregla Y desecha un olor Estas noches solo se va Hasta Oxnard, California Muñequita fea Esto lo dice Lachera Rodríguez Muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y desecha un olor a desamor Dice, dice La pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desartén En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con gala Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Esta es la fuerza A ver a mí Muñequita fea Porque nunca se va allá Y arregla Y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Y le dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y desecha un olor a desamor Dice, dice Esta noche dice Para Chela Rodríguez Martínez Para Adriana López Se va Agoniza y se va Esta noche para José Julián y Ciro Para Nátaly y Paola Ánimo Sonido Hulk Bueno